¿Qué es Polymer? ¿Qué es Polymer? Browser compatibility, ya, lo encontré en el propio proyecto de Polymer Esta es básicamente la tabla, pues básicamente esto es todo Internet Explorer desde la 11 hasta llegar a Edge, sin ningún problema Safari desde la 7, Chrome en Android, Safari en iOS, todo funciona perfecto Aquí falta Opera, pero como puedes ver, yo estoy utilizando aquí Opera Neon Y funciona perfectamente, pero Opera normal tiene WebKit, entonces también es fácil de utilizar En Chromium también lo puedes utilizar sin problema En resumen, básicamente en cualquier navegador que no sea como muy hipster Puedes utilizarlo sin ningún problema oficialmente Incluso yo creo que en esos navegadores medio hipsters Si lo puedes utilizar, solamente que pues no hay el research adecuado O el research suficiente como para que aparezca en esta tabla de comparativos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!